5, 4, 3, 3, 2, 2 Hola bienvenidos a EXGX Hoy estamos con mi amigo Alan Hola ¡Ey! ¡Felic! Necesitamos practicar matemática ¿Qué? ¿Practicar matemática? Digamos que sí, pero en realidad no La mente dice que necesitamos practicar 20 minutos al día ¿Qué? ¿20 minutos? Es como toda la eternidad Peli, ocho más cuatro no son siete O sea, ¿cómo? No puedes tomar un número terminal por menos Se nota que no me conocen Yo puedo hacer lo que yo quiera, es un país libre ¡Ey, Peli! Así ¡Peligre! ¡Lupert! 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 Baje la pisa, baje la pisa A ver, espero que les haya gustado mucho este video Aquí les hago para que vean los videos Y aquí les dejo el Instagram No les dejo el Instagram, hasta pronto